Te encontré y no te voy a dejar marchar jamás Eres lo mejor que me pudo pasar Si no eres tú, a nadie me voy a entregar jamás Y aunque me lo pidas, no te quiero olvidar No importaba los taxis que tenías que coger Toda la noche ese culito me lo llevaste al hotel Te lo juro me gustó, lo quiero volver a tener Temblando mientras lo llenaba de placer Te recuerdo en cada trago, en cada canción Me veo contigo en un cigarrillo haciendo el amor Y aunque eres una estúpida y mala mujer A veces siento que te celo y no sé pa' qué Eres mala, 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 mala mujer Pero aún así en mi vida te quiero tener De días en pila, en tu fogón me gusta cocinar Te propongo algo bonito, vuélvemelo a dar Que aunque tú no tengas nada, nada de vergüenza Así es que tú me gustas, aunque seas ajena En ti no hay nada de privacidad Y aunque me molesta se me olvida si me lo da Pero tú a veces te pasas haciéndote creer ante la gente que eres dama Y eso no es así porque tú no eres de raza Y ese fuego vaginal conmigo es que se te cae Te encontré y no te voy a dejar marchar Jamás Eres lo mejor que me pudo pasar Si no eres tú, a nadie me voy a entregar Jamás Y aunque me lo pidas, no te quiero olvidar Me di tu cuerpo y aún no olvido ese momento Cuando entre mis piernas tenía tu amor eterno Tu rodilla en el cemento, tu mano en mi trasero Tu cabeza en movimiento, qué lindo recuerdo Mujer, aunque yo nunca te tomé en serio Doy fe y testimonio que fue un privilegio Tenerte cuando a mí me daba la gana Y hacer de todo contigo sin pagarte nada Déjame ya, linda mujer Olvídate, sé que no podré Te buscaré por última vez Te a la cama, mami Te llevaré, te encontré Y no te voy a dejar marchar Jamás Eres lo mejor que me pudo pasar Si no eres tú, a nadie me voy a entregar Jamás Y aunque me lo pidas, no te quiero olvidar No, no, no No, no, no No te puedo olvidar No, 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 no No, 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 no Gracias.